Música Mira como vienes otra vez Borracho Ya son las once de la noche Te he estado esperando desde las cinco Nuestro hijo y yo no hemos comido Esperándote a ti, con la comida Ya, ya me tienes Me tienes harto, ¿sabes? Suéltame Déjame tranquilo No te vayas ¿Por qué me haces esto, Jose? ¿Por qué? Déjame tranquilo Tú no los quieres Hoy sábado me arreglo temprano Como de costumbre Corriendo de aquí para allá Tocan a mi puerta Perdóneme querido amigo Me pudiera ayudar Mi esposa Hoy junto a mis hijos Se alejan de mí Yo noto Como de costumbre Cada sábado Visitas tu iglesia Y el amor y la felicidad Siempre están en ti Yo le digo Yo soy adventista Del séptimo día Formo parte de su pueblo Confiado estaré Espero en él Que en Cristo está la salvación Yo soy adventista Del séptimo día Y en la prueba nada temeré Por él viviré Y festeeré Hoy en Cristo está tu salvación Amigo Entiendo tu llanto Te presento a Jesús Él siempre está de tu lado Será tu salida Partimos con rumbo a la iglesia Para juntos adorarme Llegando Se sienta a mi lado Con tantas preguntas Jesús Él es la respuesta Era el mensaje De esa mañana Y ahora juntos Para concluir Te invito a cantar Yo soy adventista Del séptimo día Formo parte de su pueblo Confiado estaré Espero en él Que en Cristo está la salvación Yo soy adventista Del séptimo día Y en la prueba nada temeré Por él viviré Por él viviré Mi fe está en él Hoy en Cristo está tu salvación Y los años han pasado Sin saber dónde mi amigo está Y yo siempre seguiré cantando En su iglesia de su amor sin cesar De repente algo lejos No lo podía creer Mi amigo Hoy regresó Su familia a su lado Con sonrisa y llorando Me abraza Y alegre me dice Yo soy adventista Yo soy adventista Del séptimo día Formo parte de su pueblo Confiado estaré Espero en él Que en Cristo está la salvación Yo soy adventista Del séptimo día Y la prueba nada temeré Por él viviré Mi fe está en él Hoy en Cristo está tu salvación Tu salvación Que en Cristo está tu salvación Quieres Con sonrisa y jalón Te arroz Y la prueba nada temeré No se me hagan Que en Cristo está tu salvación Gracias.